Hola, soy Jessica, embajadora de Visaluz y quiero invitarte a la convención anual que se llama Vitality. Según los médicos tienen convenciones anuales, según los abogados tienen convenciones anuales, según los maestros tienen créditos de educación continua, entrenadores personales tienen créditos en educación continua. Es decir, en términos generales, todo profesional que está enfocado en tener resultados necesita tener esa inyección en una vez al año, ¿verdad? Por parte de su compañía para ponerse al día en lo que son las estrategias para también poder celebrar los logros y enterarse de primera fuente qué es lo que viene para los próximos 12 meses de nuestra oportunidad. Así que te invito a que si en estos momentos no has tomado todavía la decisión si invertir en ti o no con respecto a esta convención de Vitality, hazlo. La primera vez que yo fui a esta convención me sorprendió cómo esta familia que se llama la familia V, los Visalians, reciben a todos y cada uno de nosotros quienes vamos a esta oportunidad. Me sorprendió muchísimo ver cuántos miles de personas estaban. Me sorprendió muchísimo sentir en vivo esos testimonios de personas que han perdido 100 libras, 200 libras. Me sentí súper importante a ver que estaba viendo las votaciones de las personas que estaban siendo elegidas como campeones del reto, sobre todo la competencia del B-Model. Wow, realmente es algo que tú no te puedes perder. Es material promocional que vas a estar teniendo para poder compartir con tus amistades sobre qué es este famoso reto del que tú tanto les estás hablando. Si eres latino, definitivamente que tienes que estar en esta oportunidad porque el plan está súper, 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 súper caliente. No te puedo decir muchos detalles, pero definitivamente que tú vas a querer recibir de primera mano esa apertura a nuevas oportunidades que vamos a lanzar en el evento de Vitality en septiembre, Houston, Texas. Te espero allí para poder apretarte, para poder conocerte, para poder celebrar junto a ti esos logros que dentro de todo el logro más importante es que seas retador, súper estrella. No vayas sin esa lista llena porque vamos a estar en tarima todos celebrando ese gran logro. Hasta luego.